Existen circunstancias de la vida que nos sacuden fuertemente por ser totalmente inesperadas. Maricruz, te doy la bienvenida y vamos a iniciar esta plática preguntándote en qué momento decidiste escribir este libro y por qué. Gracias, buenas tardes, gracias, Wendy, por la invitación. Pues la historia del libro es muy sencilla. El libro lo escribo precisamente porque mi hijo padece una enfermedad de cáncer. Se lo detectaron un año antes de que él partiera a la casa del padre y la intención de este libro era como contarle a mis nietos, dejarles una herencia de amor y decirle, bueno, Abraham Isaac es su tío que vivió esto y pasamos esto. Y además contar de una manera cómo lo que yo viví de manera, de forma humana, pero lo que él me enseña espiritualmente y cómo nos va preparando a nosotros. Eso que nosotros vivimos fue tan fuerte que nos rasgó el corazón, nos partió la vida, pero a la vez también nos unió. Y nos entró en la tierra, pero también como dicen muchas veces, con los ojos y la vista y la meta puesta ya directamente al cielo y al paraíso prometido. ¿Cuántos años tenía tu chiquito cuando le detectaron esta enfermedad? Estaba por cumplir, tenía 11 años, él empieza a los 11 años con un problema en la pierna y pues no sabíamos que tenía tratamientos, doctores y nada. Y hasta que le detectan el cáncer a los 11 años precisamente. Yo creo que es un... tantos sentimientos, ¿no? En ese momento tantos sentimientos encontrados. ¿Qué hicieron en el momento que se dan cuenta que tenía cáncer, Abraham? Pues de entrada como familia es un golpe muy difícil, es muy duro. Pero decirle a tu hijo que tiene cáncer es aún más duro, ¿no? Entonces pensábamos muchas veces cómo decirle a Abraham que pues su enfermedad era cáncer, ¿no? Pero más bien ya sabía, él ya sabía y él de manera muy tranquila nos dijo, bueno, ustedes van a estar conmigo. Si ustedes son fuertes, yo soy fuerte. Entonces eso también nos fue como tranquilizando y centrando un poco pasada la emoción, el golpe. Como decir, bueno, va, estamos en esto, nos pasó esto. Abraham está reaccionando de una manera positiva y dice, bueno, si tú quieres mamá, si tú quieres papá, adelante. Y él empezó a sacarnos adelante, él a nosotros. Nosotros veíamos los médicos y habrán, hay que ir a terapia, hay que ir a, va a una cirugía, sigue esto, hay que, las quimioterapias y él sí. O sea, si tú quieres, sí. A los 11 años, a los 11 años poder manejar una situación tan difícil para un niño, un chiquitito. Y que también los haya, pues, empezado a preparar. De esto trata este libro, como de la preparación quizás de su despedida, ¿sí? Así es. Como Dios sabe también cómo ponerte en diferentes partes, porque nos hace pasar como humanos todos los procesos. Tú vives tu vida trabajando, preocupándote por muchas cosas que en realidad no tienen peso. Y cuando tú estás dentro de lo que es la situación de un enfermo, cuando tienes tú que ir a los hospitales y vivir lo que la gente está. Como dice mi hijo en una parte del libro, cuando él veía de la ventana y decía, mamá, abajo es otro mundo, ¿no? La gente pasa, va y viene. Y aquí es otro mundo. Aquí estamos personas que pronto vamos a partir, pero te das cuenta cómo se dividen, cómo la gente va preocupada siempre. Y a él le gustaba ver, ¿no? Cómo va, pasaba la gente por muchos lados. Y aprendes desde el sufrimiento de él y el propio a ser más fuerte, a tener más compasión con la gente. Porque no sabemos, ¿sabes? Pasamos por los hospitales y vemos el dolor, pero no lo vemos, pero algo tan ajeno a nosotros. Y no sabemos si la persona tiene ese día para tomar algo, para comer, cómo le está haciendo. Y entonces en esta parte, en el libro yo cuento todo lo que pasamos como papás en el hospital. Todo lo que tuvimos que hacer, lo humano y lo deshumano que existe en un hospital. Todo lo que tienes que... Yo creo que ahí sacas todo lo que es tu ser como mamá. Yo soy una persona muy tranquila, pero yo creo que ahí tuve que sacar... Lo aguerrida. Sí, lo aguerrida, no. Para poder no solo defender a mi chico, sino también ver por los demás la fortaleza de mi esposo, mi hijo también. Que él vivió otra situación en soledad. Porque como muchos ya saben, el cáncer no solo enferma, ahora sí que le enfermo, sino va enfermando a la familia. Pero lo padre es que Abraham siempre tenía algo para darnos y dejarnos. A cada uno que vivió con él, que lo visitó y que estuvo con él, se llevó algo bien padre. Una palabrita que muchos me decían pareciera que me leía. Un consuelo. O sea, tranquilo, todo va a estar bien, no pasa nada. Te comento así de manera rápida. Una persona se había lastimado y había perdido parte del dedo, ¿no? Y llegó y vio a Abraham y se puso así mal y triste. Y le decía, bueno, ¿y qué tienes? Y decía, es que perdí parte de mi dedo. Y Abraham le decía, bueno, ¿y? O sea, ahí estás completo, estás con vida, tienes salud, o sea, ánimo. Y hablo, ¿no? En comparación, eso fue una parte de un dedo. Pero a veces es nuestra vida diaria. Lo que perdemos y nos aferramos a lo que perdemos, ¿no? Y esas son las vivencias que poco a poco Abraham nos fue dejando en lo espiritual. Él siempre fue un niño que tenía como este ángel, o sea, tenía esta particularidad de ser más sensible a las circunstancias de la vida. ¿Él era así? Y siempre fue así. Fíjate que fue así y a la vez con los adultos sobre todo. Con los niños sufría bullying, o sea, lo mismo. Mi hijo era más de estar con las personas adultas porque los niños eran muy crueles con él. Entonces siempre estaba como aisladillo, siempre buscaba como el espacio, pero porque yo ya ahora con el tiempo siempre como que sus pláticas fueron más profundas a lo de los niños. Entonces como los niños, yo creo que era... No lo entendían tampoco, a lo mejor. Pero los adultos sí. O sea, tenía muchos amigos adultos con los que platicaba, que les daba una palabrita padre y así es recordado. O sea, muchos amigos adultos precisamente. ¿Hace cuánto que pasó? Va a ser cinco años el 21 de diciembre. Cinco años. Cinco años va a ser. La despedida. La dificilísima. Yo creo la parte más terrible en estas circunstancias de una enfermedad tan complicada. Que sí y no. Dicen que la muerte es el paso más duro. Pero también a cómo fue. Yo te podría decir, si hay muertes bellas, fue la muerte de mi hijo. Fue porque fue una manera muy tranquila. Yo te decía hace rato, mi esposo es poblano, yo soy chapaneca. Entonces él pide ir a Puebla a preparar la Navidad. Entonces él empieza a hablar por teléfono y dice, me regalas una Navidad. Y situó a toda la familia en un punto medio que era Puebla. Entonces ahí reunida la familia. Y quería estar con todos. Quería estar. O sea, nosotros no teníamos idea de lo que iba a pasar. Y él lo estaba preparando. Sí. Mi hijo estaba bien. O sea, no estaba mal. No tenía una gravedad. Decidimos viajar a Puebla ya con toda la... Pues preparando, ¿no? La Navidad. Y precisamente fue en el camino a Puebla cuando él empieza mal, 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 mal. Pero fue una muerte muy tranquila porque es muy repetitivo a lo mejor. Pero empezó a hablar con la familia. Como, estoy bien. Veanme porque estoy bien. Entonces él trataba de incorporarse. Él ya lo caminaba. Él de hecho tendría que estar inmóvil. Pero, por obra de Dios, todavía se movía. Y pudo dar esa palabra de aliento a la familia. O sea, lejos de que nosotros alentáramos. Él nos decía, bueno, yo me voy a la casa del padre. Me voy a ir. Pero me quedo con ustedes. Por favor, no sufran. Por favor, vean a mi abuelita. Alejaba a las personas que veía que no iban a poder soportar el momento. Les pedía que se fueran. Porque sabían que era muy fuerte para ellos. Y lo sacó de la sala, por ejemplo. Pero él muere en una sala rodeado de la familia de Chiapas y la familia poblana. Muere, pero no muere con una angustia. Él muere con mi permiso. Fue hasta el último momento de, mamá, ya me voy. Y te lo cuento con tranquilidad. Pero a lo mejor en ese momento era muy fuerte. Y yo le decía, este, ¿a dónde? Es que ya, mamá, ya es mi tiempo. Y yo, no. Y me peleaba con él y le decía, no, Abraham. Entonces él empezó a sufrir mucho. Hasta que llegó un momento en que le decía, mamá, ya. Entonces yo entendí que ya había llegado el momento de ir. Y le dije, ok, ya. Dice, gracias, mamá. Te amo, se fue. Y con una sonrisa enorme. Sabiendo él dónde iba, con quién estaba. Y lo que él nos dejó ver. Cuando él se estaba partiendo, pudo ver. Entonces yo creo finalmente que después de esta vida hay una vida maravillosa. Primero, pues por lo que siempre nos enseñaron nuestros abuelos. Pero mi hijo me dijo claramente lo que estaba pasando antes de ir. Entonces, está pasando esto, hay flores, mamá. Él te iba describiendo su despedida, su trayecto. Todo el trayecto. ¿Quién llegaba por él? ¿Quién estaba por él? Nosotros somos católicos. Y él decía, ella está aquí. Y yo decía, ¿qué, qué, ella, qué? Y decía, ella. O sea, María está aquí. Y ya en un momento. Y la música y las flores, ¿no? Por eso te digo que hay muertes difíciles. Entonces, separar un hijo es como perderte el corazón. Exacto. La pérdida, dicen que la pérdida más grande es la de perder a un hijo. Sí. Y créeme que sí. Yo en el libro pongo ahí, en una parte de la Biblia dice que a María le dijeron que una espada atravesaría su alma. Y yo lo pongo ahí. Y no es metáfora. Es real. El sabor a hierro que sube y que permanece mucho tiempo, lo tienes. No es una comparación. El sentir volveme loca, tampoco es una comparación. Porque choca tu corazón con tu mente y no sabes en qué momento pasa. O en qué momento dices, ok, si Dios, adelante, llévatelo para que ya no sufra. O déjamelo, no sabes. O sea, como mamá no sabes cómo tomar las cosas. María Cruz, aquí, en el libro, me habías platicado. Bueno, ahorita lo podemos, lo van a lo mejor a, lo vamos a presentar. Pero en esta parte, describes también que este dibujo lo hizo él, ¿verdad? Sí. ¿Puedes hablarme sobre esto? Sí. Este, pues como te decía, Abraham siempre me platicaba de todo lo que iba a pasar cuando ella no estuviera. Y lógico, como mamá, yo no quería saber. Yo, todo el mundo pasa por ese proceso de decir, ahorita no me hables de eso, yo voy a ver por ti, voy a luchar. Y un día llego al hospital y él está dibujando. Y le digo, ¿qué haces? Y dice, bueno, mamá, es que no me quieres escuchar, te lo voy a dejar en un dibujo. Dice, el lugar donde yo voy es un lugar donde puedo caminar, donde puedo estar con Dios. Cuando él me dice, yo pongo más atención porque ya lucho mucho por quererse comunicar conmigo y creo que es momento de escuchar. De dejarlo ir. Y de escuchar, para esto faltaban como tres meses para su partida. Entonces en el dibujo se puede ver que él va hacia un mundo, a un mundo, ¿no? Y le digo, bueno, ¿quién camina contigo? Y me dice, pues camina Dios. Y le digo, pero ¿por qué lo dibujas de espaldas y no de frente? Me dice, ah, porque a Dios solo se le puede ver frente cuando estás con él. Me empezaba a fijar los detalles. ¿Por qué el 10? ¿Por qué el 10 sino el 8, el 5? Me dice, mamá, tú que eres maestra, ¿cuánto le pones a tus alumnos cuando hacen todo bien? Y le digo, pues 10. Pues ese 10 me lo puso Dios. Entonces ese 10 es mi 10. Y eso es lo que significa, le decía, por ejemplo, ¿por qué el mundo que dibujaste es igual a la tierra, mamá? Porque como es arriba, es abajo. Aquí yo me voy a un lugar mejor, estoy tranquilo. Y eso significa la portada. Por eso dije, no hay mejor portada. Por supuesto, claro. Este libro que escribiste, decidiste hacerlo también como para que quedara algo tangible, ¿no? Algo tangible de su existencia, de tu maravilloso hijo, de su lucha. Y yo creo que también aquí encierra la lucha de ustedes como papás, como familia. Porque no solo podemos enfocarnos también en Abraham. O sea, esto es, pues, de todos, ¿no? Porque esto es una lucha de toda la familia. Exactamente. Y eso, como te decía, es una herencia de amor. Quería que Job, mi hijo mayor, pues no olvide nunca quién fue su hermano. Y el día que nos toqué, pues no me tengo un hijo. Entonces, el día que nos toque irnos a nosotros, queda un testimonio vivo de lo que vivió, de quién fue Abraham Isaac. Y lo que él hizo por nosotros, de cómo él nos saca de toda esta tristeza y nos invita a salir adelante y a llegar a donde está él. Que esa es la meta. Llegar a donde esté. Esa es nuestra meta. Un mensaje que quisieras darle, pues, me imagino que hay muchas personas, no, no me imagino, aseguro, hay muchas personas que también en este mundo se encuentran, ¿no?, con estas situaciones tan difíciles de la pérdida de un hijo, tal vez repentina, tal vez por una enfermedad. A través de este libro y también en su experiencia que han vivido como familia, un último mensaje de lo que él dejó para ti y también la fortaleza que les dejó a todos ustedes. Pues yo creo que el mensaje más grande que él deja es el amor. Cuando se ve por amor, cambia la perspectiva de todo. Duele, la separación duele. Pero mamás, papás, créanme, hay un después de esto. Si nosotros nos prestamos un poquito a abrir un poco más nuestro corazón, veremos cosas inimaginables. Dejemos, a veces el dolor nos ciega, pero cuando el dolor se convierte en amor, empiezan a suceder cosas extraordinarias y verán cómo nuestros hijos también están con nosotros, no se han ido en su totalidad, que siguen su proceso, pero que nuestras almas están juntas. Entonces, el dolor no pasa, simplemente se aprende a vivir con él y aprendemos también a dejarlos ir. Y qué mejor que están con Dios. Maricruz, pues, qué agradecidos estamos de que puedas compartirnos esta parte tan difícil de sus vidas, pero también con este mensaje de fortaleza, de fuerza, de esperanza. Es un mensaje de esperanza. Y también, pues, quisiera que me dijeras, antes de despedirnos, dónde pueden conseguir este libro, porque está a la venta. Y creo que, pues, es una buena oportunidad para que todos podamos adquirirlo y conocer esta historia de vida. Esta es una historia de vida. Gracias. Pues, mira, lo comento así de rapidito igual, lo que se recauda de lo del libro también es parte para el apoyo a comunidades infantiles RUA, que es la casa hogar que tenemos mi esposo y yo. Y lo encuentran ahorita conmigo precisamente en la página de mi vida entera o buscándome a mí en el Face, Maricruz González Porras, o en la escuela, en el Instituto Lux, ahí está. Ok, pondremos más adelante todos los datos para que puedan adquirir este libro. Maricruz, nuevamente, muy agradecida. Al contrario. De verdad, de que estés aquí y, sobre todo, dando este mensaje y contándonos esta parte. Ya lo dije, esta parte de tu historia, pero que siempre nos deja un mensaje esperanzador. Muchas gracias. Porque hay más allá. Hay más allá. ¿Verdad? Hay mucho más. Muchas gracias. Gracias.